Hola que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo video a su canal Hola amigos, el día de hoy vamos a ir a trabajar, vamos a ir a una tardeada, de hecho nos acaba de decir nuestro buen amigo Ángel Este, que fuéramos a la tardeada de la escuela técnica 21, esperemos se ponga chido la verdad amigos Tiene tiempo que ya fuimos a una tardeada de la secundaria, tiene tiempo que no hemos ido, de hecho a las que íbamos mucho Era Tamayo, y la cual otra eran, eran varias escuelas, ahorita es la primera vez que voy a la técnica 21 a trabajar Esperemos se ponga chido, se diviertan, se la pasen de lo mejor, por ahí va a estar nuestro buen amigo Vice de Sonido Macunzo Ahí estaremos presentes con el buen amigo y pues bueno, esperemos se ponga chido amigos Y pues vamos a darle, y pues bueno, antes de iniciar este video me apoyarías muchísimo suscribiéndote a este hermoso canal Y por supuesto tocar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando haya subido un nuevo video Y pues bueno amigos, también vayan a seguirme a todas mis redes sociales que están apareciendo En este momento están apareciendo todas las redes sociales que son Instagram, TikTok y Twitter Ahí estoy un poquito más al pendiente viendo content, bueno, de hecho subiendo contenido día a día Y pues bueno, así que amigos, esperemos se ponga chido, ya sabes que yo soy Maule, así que vengámonos Y pues bueno, 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 así que vengámonos ¡Suscríbete al canal! 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 No me estoy guisando una cena de acogidos y me estoy fumando unos puritos en la calle y me estoy haciendo petalientes con la calle, oigo que sale desde dentro de mí una musiquilla que suena para que se me quede en este... y me estoy haciendo petalientes con la calle, oigo que sale desde dentro de mí ¡Gracias! 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 Y bueno amigos ya terminamos el evento del día de hoy. Hoy jueves de hecho. Ya vamos a descansar porque el día de mañana tenemos trabajo. Vamos a ir con nuestro buen amigo Ian Jiménez De The Show Entertainment Creo que así se llama, si no mal Recuerdo lo dije bien, y pues bueno La verdad la tarea estuvo super chida Nos encontramos con nuestro buen amigo Vice De Discomóvil Mancunzo, el sonido Mancunzo Perdón, el sonido Mancunzo Este, nos contrató nuestro buen amigo Ángel, de hecho ahí están Nuestras playeras negras Las que hemos ocupado en cada evento Y pues bueno amigos, gracias por quedarse hasta el último video Ya sabes que yo soy Mauri, me apoyarías muchísimo Suscribiéndote a este hermoso canal Y por supuesto tocar la campanita de notificaciones Para que Youtube te avise cuando haya subido un nuevo video Y claro que sí amigos, vayan a seguirme A todas mis redes sociales que están poniendo Aquí están apareciendo todas las redes sociales Tanto TikTok, Instagram, Twitter Y ahí estoy un poquito más al pendiente, subiendo contenido día a día Y pues bueno amigos, nos vemos la próxima semana Con un nuevo video, así que bye